Lo que más se ha debatido, porque muchos decían No, seguro que nace en España No, seguro que nace en México O sea que hace mucho tiempo que esa decisión está tomada ¿Dónde me apetece que nazca mi niño? ¿Dónde me hace ilusión? El bebé va a nacer en México ¡Sí! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡No manches! Vámonos, vámonos ¡Dios! A ver, déjalas ahí Amor, pesa un montón, ¿eh? Sí, es que hay bastantes Pesa un montón, ¿eh? ¡Ah, pitufínate, sí! ¡Madre mía! Hola, Bartolito ¿Estás lista? Estoy lista ¡Sí, capitán, estamos listos! ¿Qué? ¿Qué es, qué es? ¡Es mi novela! ¡No manches! ¡Qué guay! ¡Pone Carmen, pone Carmen! ¡Esa es mi mujer chingona! ¡Salzona! ¡Miren, miren, miren! ¿Bonitas? ¡Qué bonito es! ¡Un llante! ¡Qué color tiene! ¡Qué chulo! Carmen M. Daría ¡Arroba Romantic Corner! ¡Oh! ¡Estoy muy nerviosa! ¿Cari? No, sí, estoy alucinando ¡Qué fuerte! Esto es real, no me lo puedo creer Ya lo tengo entre manos ¡No! ¡Familia! Solo puedo decir una cosa ¡Compren el libro ya! Y si no están en España todavía Llegará a México en unos meses Y si todavía no se pueden esperar Y quieren que esto sea un exitazo Un link os vamos a dejar Para que lo compréis en formato digital Y después ya lo compraréis en físico Pero reventamos el formato digital Sí, el formato digital Lo tenéis disponible En todos los países del mundo mundial Así que cómprenlo En formato digital de mientras Y cuando llegue a México Pues ya lo vamos a las librerías Y lo compramos todo ¡No manches! Hay muchos, ¿eh amor? ¡Hay muchísimos! ¡Muy buenas, familia! Hoy hemos hecho un corto En nuestro dominguito Y estamos en casa de la familia Delfín Mi amor, ¿te lo has pasado bien? Sí, la verdad que sí Muy, muy bien Y no queríamos que os perdierais este momento No estábamos grabando No estábamos haciendo vlog ni nada Pero el señor Delfín, Alex Nos había abandonado Se había ido de mini vacaciones Porque ha terminado su carrera Y pues se han ido de viaje De fin de curso Y cositas que hacen los jóvenes ¡Como dice la chavisa! Entonces no nos hemos visto mucho Cuando nosotros hemos vuelto a España Y nos ha visto Pues como va creciendo Y evolucionando la barriga Tenemos dos sorpresas que enseñar Pasa por aquí, pasa por aquí ¡Hombre, señor Delfín! ¡Buena, buena, buena! Se ha arreglado Se ha arreglado para vosotros, eh Se ha arreglado para vosotros Cómo no, mira, mira Madre mía, qué... ¿Qué te ha pasado, Delfín? En las reacciones no se te ve tan fuerte, eh ¡Cielos, qué macizo! Vamos a enseñarte a tu primo ¿Estás listo? Pero primo, ¿por qué dices primo? No se sabe Porque es en genérico O sea, primo, prima O sea, prima Porque cuanto más prima más No lo había pensado A tu prima la respetas, eh Claro que sí No me parece que este chico sea muy listo Bueno, aquí hay varias cosas que comentar La primera A veces te olvidas de que vas a tener un primo, ¿no? Siempre me he olvido De hecho, no lo asumo Pues ahora, para que lo vayas asumiendo Enséñale la barriga A ver si tú piensas Claro, yo no he visto a Carmen La panza no te la he visto Desde nunca Bueno, con los abdominales Y eso sí que se la había visto Los abdominales, sí Cuando estaba haciendo deporte y demás Pero... El bebé, ¿no? El bebé, ¿no? Porque es muy reciente ¿Para el parado? ¿Listo? Tú, fíjate lo que llenas Que se tape los ojos primero Y tú la sacas Una Dos y ¡Hostia! ¡Lumas! ¡Lumas! ¡Ay, qué marido! ¡Ah, que está dura! ¡Oye! Ahora ya te escucha, eh ¿Sabes que ya escucha? A ver, pero yo puedo escuchar a él No, tú a él, no Él a ti, sí Igual lo único que escucha es mi triple Sí, 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 creo Aquí está grande la barriga Sí que está muy grande Pero, y además Ya me noto que me tiran bastante la piel También le han crecido las chichis Ahora, enséñale las chichis ¡Uy, qué premios dobles! Se llevan tres meses y pico, ¿no? Catorce semanas solo Tres meses y medio Tres meses y medio Es que es un... Son gemelas Sí, es un del moral, es grande Y ahora... Solo hay uno, solo hay uno ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido... De verdad que no me esperaba tanta barriga tan pronto, ¿eh? Pero va creciendo como semana a semana Me doy cuenta que... O sea, tú lo anotando mucho, ¿no? Sí, y también me lo anotan Bueno, ellos lo han anotado enseguida ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido? Aquí tenemos a toda la familia al completo ¿Eh? ¿Eh? Vale, y ahora tenemos otra sorpresita Tienes que ir tú ¡Corre, corre! Cierra los ojos, ¿eh? Sí Pues sí A ver, pon las manos Cierra las hojas Así ¡Ah! Ahí ¡Ya! ¡Oh! ¿Es un libro? Es mi libro Mi libro ¡Arizo no hay lado! Es el primero que regalamos, ¿eh? Es el primero que... O sea, tengo la primera edición De hecho, no ha salido el libro todavía Eh, sale el 12 Esto está grabado antes de... Y se lo regala y sale Que no lee nunca Mira No, este me lo leeré Ahí está tu tía Mira, ahí en la contraportada Te hago yo ¡No! ¡Qué bueno, tú! Mira, esto es impresionante, ¿eh? Ah, está súper bien hecho, ¿eh? Está bonito Está súper, súper bien hecho A ver, vamos a leer alguna parte... ¡Ay, cuidado! A ver qué lees A ver qué lees Cuidado a ver qué lees No, te vayas muy para atrás A ver Christopher le agarró el pelo Y la se metió No, no, no No manches La espléndida mañana se... Capítulo 9 Tú me cortas, vale Tanto quieras Tú... Lee dos frases A lo mejor Por no dar spoilers La espléndida mañana Se filtraba a través De las tupidas cortinas A pesar de que Christopher Le había cerrado Concienzudamente Vale, ahí ya Porque ya Porque ya Pablo se utiliza Mi tía No, muchísimas gracias Soy el primero que recibe Arizona in Love Sí Muchas gracias Por favor, no lo leas Qué vergüenza Suscríbanse al canal Del Delfín Que lea Ha salido de la mente De mi tía Eso me lo he perdido en cuenta Ostras, no te da vergüenza Mi amor No, no leas Nosotros Va a ser Yo tenía Mente Pa' que te diga No me he leído el libro O sea, es como conversaciones En la vida En la cartilla de la EO He prometido leérmelo No, por favor No, no No, no Hay como conversaciones De Whatsapp Miren Está muy bien conseguido Eso lo ha hecho la editorial Y luego Mira En los capítulos Hay como una carretera Haciendo Corazón No, está súper trabajado De verdad Y de hecho Mira la señal Eso lo ha pensado En la editorial Con el Mustang Sí, ese es el Mustang La carreterita Tipo el paisaje de Arizona Carmen venía diciendo Por favor Que la familia No se lea el libro Por favor Es impresionante Es justo lo único que pido Bueno familia Vamos a seguir con el cotorreo Adiós Vale, esto es muy inesperado Porque mi madre acaba de llegar Así que voy a aprovechar Y le voy a enseñar el libro No me dejo creer Voy a por las llaves Y le voy a abrir Lo tapamos Lo tapamos Ahí medio tapadito Rápido, rápido Rápido Ha llegado la suegra Ahí está Hola Mijuela Si tiene llaves Tu madre de mi casa Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Un besito ¿Qué tal mi madre y mi bebé? Eso Mira mami Mi bebé ya Madre mía Está guapo Este burrito es guapo Este titilongo japo Sí madre está Enferrada En que es un chico Enseñale la sorpresa A tu madre Mira mami Ven, ven, ven Ven No, se ha descosido Dice Se te abrió Todo esto Y yo no Se ha descosido Ay, qué libro Tiempo Madre mía Qué gordita Para descrito Tengo que leer un montón Mira, güite Qué fuerte Mira, güite Mira, mira Mua Da una Autógrafo Autógrafo El primer libro La ilusión ¿Te da la ilusión, mami? Sí Arginalab Hola, por favor Que está muy bueno El libro Eso, si lo dice Mi amor De amor, que me encanta Mi amor Me gusta amor Ya Qué guay ¿Te gusta, mami? Hombre, claro Que me gusta Es que tú Eso le tienes Es que tú Para el mío Es tu gafa Sí, hombre Y las mías son cuadradas Es tu gafa Esa es la protagonista No soy yo Es la protagonista No confundir No me vienen a creer Más Pero he inscribido Aquí la letra Está Como me falta Una lupa Hay un montón de páginas Cuidado Por el final No Gracias Muchas gracias Hay que enseñárselo a la abuela ¿Eh? ¿La abuela está en coche? ¿Está en coche? Ya Hay que traerla A la otra abuela también Aquí Primer escenario Segundo escenario Mamá A ver el libro Buenísimo Venga A verlo Hola Qué contenta Hostia Qué chuli ¿No? Mamá Te lo vas a leer ¿No? Me plau Que lo voy a leer Hombre Luego te haré un examen ¿Eh? Preguntas de examen ¿Cómo se llama el protagonista? Que nunca No te pierdes Que tu nombre es de tu hijo No, no Ya lo sé Pero Uy Estás muy orgullosa ¿Eh? Que tu nombre es Christopher ¿Aquí es Christopher? No confundir tampoco ¿Eh? Que el Christopher de aquí No es mi Christopher Está solo usado el nombre Yo lo hago mejor La verdad Las cosas como son Muchas felicidades Gracias Que tengas mucha suerte Y los vendas todos Muchas gracias Qué chuli ¿Eh? Ya no te falta hacer nada ¿No? Van a ser mamá Ha montado un lobo Ha plantado un pino Ha escrito un libro Yo creo que está muy bien Hombre, claro Como las tres cosas que hacer en la vida ¿No? Hombre, claro El libro ya lo tenemos Estoy súper orgullosa El próximo libro Tiene que apuntar Creo que la historia Para apuntar con el bebé Que tiene el bebé Continúa Continúa la historia Creo que aquí Qué letra más pequeña Dice mi madre Mamá Con esas lupas Que tienes ahí arriba No, que está muy mal Las dos aterras Están gafas ¿Vale? Están tomando un libro ¿No? ¿Aquí también hay libros? ¿Aquí? Sí Sí, aquí también hay Y aquí también Aquí los estaba tapando un poquito Ah, vaya Aquí hay otro montón Ah, yo me dijeron Estaban estos y estos No, no Estos libros Son para Regalarle A tipo influencers Gente que tenga cuentas grandes Etcétera Para que ayuden a Carmen Con la promoción Y estos ya son Tipos los que se queda la autora Y ya todo lo que esté En librerías Pero tú di lo que quieres hacer Con los libros De los que te han tocado a ti Oh, yo quiero hacer Un montón de sorteos Firmarlos Y dejaros ahí cositas chulas Y hacer sorteos Para vosotros Para vosotros Y vosotras Estos son nuestros libros Estos son Estos los tiene que firmar Carmen Y devolver a la editorial A ver, ponedos todas con un librito ahí, va Quiero que digáis algo así como Arizona in love ¡Toma el libro! ¡Ay, ay! ¡Esto es un patolito! ¡Qué guapas! ¡Qué guapas! Vamos a enseñárselo a la abuela, va Agarra Agarra un montón Vale Un montoncito, cariño ¿Vale? Al coche, va Venga Que mi abuela está mayor Mi abuela está mayor Para salir Oye, tu abuela es un poco Un poco yo en la vida Se queda en el coche Y yo no quiero que me madren Me quedo ahí sentado Mi abuela tiene que difundirlo En la iglesia Donde ellas van Que hay un montón de gente Ostras, es verdad Sí, sí, sí Vamos Que lo pongan ahí En el... Oye, no se me había ocurrido Ir a la iglesia A venderlo Ya que se sabiese salir Venga Vamos Vamos a ver la abuela Qué cara... Escóndelo, escóndelo, escóndelo Escóndelo Uy, está hablando por teléfono Está enfadada, eh La abuela está enfadada ¿De qué están hablando? Está diciendo Hay que hacer cinco monas de Pascua No, no, no Dice, cariño Dice Tengo que hacer 20 pedidos Del libro de mi nieta A partir de ahora Todos compraremos el libro Esto es una orden Entendido Todos hay que organizarse El 12 de abril A comprarlo en masa Por favor, eh Mi abuela avisando A todos sus contactos Está bien seria, eh Esto se va a poner feo Madre mía Tenemos que ganarnos este público Va a estar complicado, eh Tu abuela Oye, que el público mayor Es el más difícil, eh Que al final Madre mía, eh Uy Mírala, mírala, eh Parece que esté ordenando Una ejecución A partir de ahora Ya no regalos armales Armales es un platillo Típico roma Es que mi abuela Es la cocinera oficial De la iglesia Y la mujer más mayor De la iglesia A donde van Todos le dicen abuelita Pero en realidad Abuelita es solo mía, eh Dile que tenemos una sorpresa Y que pregúntale Que cree que es Vale No digas nada, eh No es puinímica Uy, está muy seria, eh A ver, mamá Buena, mamá Hola Tenemos una sorpresa Tengo que tocarte, ¿no? Ah Es muy inteligente Ah Es muy inteligente ¿Qué hombre? Qué bravo, mamá Felicitas De qué gracia Felicitas La hace que no lo da Mira, mamá Da Poneme una polla Poneme una polla Mira la foto de tu nieta Es pesada, eh Mira, ¿qué es? Por la otra, aquí Ah, aquí Oh, por la mamá Es un malo Felicitas, mamá Felicitas 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 Está ahí un poquito mala Yo digo, está haciendo un pedido 20 pedidos Entonces, ¿qué te parece, mamá? Muy buena Muy bonita Muy, muy, muy No, no sé cómo se supone Poneme una poca Muy lenta 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 Muy elegante Te lo juro Te la tengo que contratar, eh Oye, lo vendo mejor que tú Oye, lo vendo mejor que tú Oye, lo vendo mejor que tú Oye, lo vendo Compras y haz que lo verás Si no te gusta Hablamos Si no te gusta Compras otra Compras otra Que te guste Saca, compras otra Si no te gusta Compras otra Qué guay Supongo que es igual Como Chisney Childo Daniel Steele Daniel Steele Es mi escritora preferida Que me encantan Los libros de amor De todo La buena Vamos para adentro Vamos a dejar a buen resguardo Ah, papá Cristina ya está ahí En plan de Yo también quiero un libro Familia Ya ha salido Mi primera novela Ahorita Oh, mi amor Besú Ah, ah, ah Se lo está chingando Se lo está chingando ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Ah, que soy dos chicas Tú ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, ah, ah! ¡Hostia! Me ha matado Me ha matado Pero cómpralo, cómpralo Jason, te voy a hacer birria Te voy a hacer birria de chivo Venir a por mí Pero con la cara destapada A ver, chicos Presten atención Esto es una novela romántica Protagonista Scarlett, Christopher Un coche Un viaje Arizona Y mucho amor Y mucha trama Y mucho sexo Como ahora mismo Te ha atacado, ¿eh? Te ha atacado Ha dicho sexo Quiero hablar de sexo Familia, ya llegó el papá delfín Está aquí Usando su fuerza bruta Bartolo Va a hacer la barbacoa Con nosotros Se ha quedado solo un clac ahí Se va a convertir en delfín Calla ¿Verdad?